bienvenido a revelados aquí podrás escuchar lo que en otros lados callan revelados es un podcast que se adentra en las experiencias de la vida de nuestros invitados para reflexionar divertirnos aprender y conocer directamente de los protagonistas cómo sucedieron los hechos hola mis queridos amigos cómo están bienvenidos a revelados hoy no tenemos cualquier podcast porque hoy si hay peluche en el estuche aquí con el escorpión dorado quien quiera que seas mucho gusto por no saber tu nombre el capitán es el nombre artístico no es el paterno porque no se gusta no tienes mamá si tuvieras puesto materna escorpión gracias por estar aquí gracias a mi tinoco y a ti para que vean como soy buen pedo a veces hago labores altruistas muchas voy por la vida dando algunas cátedras vengo hace rato de platicar con el santafé clan a este pinche rapero este delincuente trato de llevarlo por el camino del viernes no se dejan no hay pedo de todos modos me cae bien este hace poquito estuve con el pique chipe el pique que va a estar viniendo mucho acá a la ciudad de méxico que porque tiene negocios y la chica ah si también ya saben yo yo soy buen pedo bien bien y por eso y el te llamó pique dijo oye escorpión yo yo quiero que me des el tour aquí fue en barcelona este pero si estuvieras por allá ahora que venga ya te voy a presentar acá los mejores lugares los tangos y la chica los tangos los masajes con calambre el de los callos que fue lo que dijiste ahorita que venga el escorpión si le voy a preguntar si le voy a decir a ver que pedo ah si te dice ah yo le dije la neta yo no creo que venga no al chile yo le dije pero pues es que no tienes fe porque no lo conoces le digo no yo creo que ya te mando a la chingada le dije el escorpión es asi esta muy poderoso es el pinche dios del internet pero no creo que como que llegue aqui con nosotros no creo pues no la verdad es que el pinche tinoco tiene unas primas chingonas wey entonces me conviene quedar bien wey monso nada mas por eso si tenemos que interesa platicar con ustedes oye me contento toda esta facilidad de palabra que tiene el escorpión donado este hay alguno que no haya entendido como la esa sabrosura la blanda y haya dicho no no este wey la precomida no no pues es que ya son años años de estar este dando lecciones de vida fíjate estoy cumpliendo 14 años desde la primera aparición del escorpión dorado en internet entonces ya es un cuento y es una un concepto contado durante 14 años entonces la gente ya sabe que pedo si me invita o si acepta la invitación ya saben como sepa que me invita entonces pues ya estan acostumbrados con vuestro pedo entonces no ha habido tanto tanto rollo en ese sentido pero es difícil seguir este ritmo eh porque muchas veces tienes tu que marcar y decir sabes que mira no digas esto porque quedas mal yo te voy a dar el chance de que te defiendo de lo que yo voy a decir no te ha tocado darles un libreto a una persona para que no sea tan mal es que va saliendo en la plática no si yo les digo una putada pues bueno tienen la oportunidad de responder de defenderse y cada quien este pues va a decir lo que quiere decir entonces hay veces que que dicen cosas y pues solito se ensartan pero también hay veces que en el silencio otorgan el que cae otorga yo no puedo obligar a nadie que diga cosas yo puedo soltar preguntas y cada quien este responde lo que se le pega su chingada gana y ya la gente si quiere un poquito mas de este criterio pues será la encargada de traducir esos silencios o esas palabras que estan dando quien te ha dicho que no quien le ha dicho que no al escorpion por ejemplo cuando cuando empezó el escorpion cuando empezó el escorpion a que tu le hayas hablado y que te hayan mandado la chingada sin que digas tu aparte de tu hermana si aparte no pero esa es lo malo me la dejaste preñada chingas y después fue venir porque ella me lo pidió me lo pidió este y porque fue yo fue como digo hubo alguien o no aunque no digas nombres es que no wey osea muchas veces no te estoy diciendo que absolutamente todos digan que si a la primera pero hay veces que pues no se puede por tiempos o hay veces que pues a mejor no les cae tan bien el personaje o este como el concepto y mejor se hacen pendejos y dicen que este mejor después no o han habido personas que siempre dicen sabes que híjole es que me gusta trabajo porque el estilo y de repente ya me conocen más y ya no hasta se excitan primero que ser que no y después ya no 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 que no pares escorpion oye nadie me imagino que mucha gente no 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 este como los que hacen el concepto del carro wey no gracias wey sube un culero durante este casi diez años wey uno por semana que tenga nivel y que tengas el tema de conversación y que de donde quiera pisas levantas el polvo y saques nota pues no esta tan fácil entonces pues si es como ahorita con nosotros ni te imaginabas que nos ibas a entrevistar ahora con nosotros a ti nunca te he entrevistado este una frase cabrona todo el mundo cree que puede hasta que lo intenta exacto eres bien te crees muy cabrón hazlo ah cuando lo hagas te vas a dar cuenta si realmente todo tu mami y toda tu crítica de que mal pedo a mi me la pelea el mundo y demás era cierto o ya viste que te falta un chingo no y aparte hacerlo con nivel aparte hacerlo con nivel dentro del concepto hacerlo con nivel esta cabrón pues si no es este no es tan fácil no las entrevistas que les has hecho a los chicos de Hollywood todas las cosas sabes a nuestro amigo Will Smith si a Tom Cruise y todo esto que te lo doblaste no Adrien si la has podido hacerselo con la máscara o siempre ha sido como Alex eh ha dependido si te refieres a Alex Montiel si hay entrevistas que las ha hecho o a Adrien Johnson siempre ha sido Alex Montiel a Will Smith eh las ultimas dos veces ha sido ha sido tu diosa el escorpión norada una en Budapest y otra en Miami y así pues va variando depende del concepto de la película incluso los actores mexicanos por ejemplo Diego Luna siempre lo ha entrevistado Alex Montiel y como que toda vez se le ha abierto a enfrentar al escorpión dorado dice no pues todavía no es el concepto todavía no es el proyecto que a mí me gustaría promocionar o hablar o el momento de vida que a mí me gustaría hablar con el escorpión dorado no es fácil también tiene que prepararse psicológicamente hay gente del medio del espectáculo que se va no sé cuántos años al Tíbet a concentrarse a prepararse para enfrentarse a mí no es fácil yo lo entiendo estoy muy caro esta perro esta perro entonces si ya de leto la última vez que vino este primero fue el Alex y después este en tu dios el escorpión dorado y así y agarró la onda del escorpión perfectamente Marlon Guayans también lo hizo el Alex pero también hizo el Alex Montiel igual que Robert Schneider y así lo puedo decir no mames se le sacaba la cinta oye pero lo que sucede es que así como a primera impresión quien no te conozco ya tú eres este el escorpión es como patrimonio aquí de de la humanidad de la humanidad de la galaxia de la ajá qué generación es esta máscara que traes bueno tu gente la fase 13 entre más le encuentres detalles vas a ver cómo se te hace más chico la fase 13 hicimos varias fases ahí con él sí tú fuiste el narrador de la fase 4 de las 3 de las 3 a las 4 y no las 5 oh mami y las que nos faltan y todavía estoy evolucionando no cada año más o menos voy evolucionando se me hace que este este cuándo sale este muy chévere este una semana más o menos una semana pues yo creo que antes de que acabe el año o sea como en unas 2 o 3 semanas vamos a sacar una nueva fase ah sí bueno es que va a suceder un evento canón canónico muy cabrón ah cabrón sí y sin albur no la puedes enseñar ah cabrón me va a dar frío we este si te la puedo te la enseño así en cortos y que la vea la gente si para que ustedes se las describe de la gente no 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 les puedo enseñar todo lo que trae esta cabrón si hablar ese pinche celular cabrón está muy buena está muy buena está muy buena pero es sorpresa o qué chico es sorpresa es sorpresa ah sí está cabrón mira es sorpresa oye pero verdad que estas dos se rompen pues claro que no no mames es mi cara wey de esto vivo jajaja pero si te refieres a las este a las máscaras de luchador ajá sí están muy cabrones wey no las que se rompen es porque de plano ya las hacen para romperse eh son para eso como cuando salía Hulk Hogan ajá a romperse la crece pinche camisa de la mierda no es que estuviera tan mamado pues ya era para eso wey para destrozarla y tirarla que no tuviera costuras y refuerzos este dobles para que si pudiera este destrozarla completita y así es justamente eh la lucha eh la lucha libre pues si le arrancas aquí si de repente ves que se sale con una facilidad no es que estén tan mamados wey osea es más fácil que le arranques a veces la cabeza en culero que le arranques la máscara porque se la puedes ir arrastrando y los refuerzos que tienen las pinches máscaras están muy cabronas no oye escorpión algún invitado tu y yo te han metido un putazo en una entrevista si el pinche jorge campos chancrudo de mierda jajaja si pues trae ya ves que trae chaclas si esas chaclas no las trae por naco las trae porque son armas blancas entonces se quitaba la pinche chacla y me pegaba el pendejo pero deja tu yo soy un pinche tío no hay pedo pero voy manejando en el freeway de los ángeles cabron y me entonces me dijeron pérame pendejo y yo le hacía cosquillas le picaba los pinches cosquillas y entonces se ponía un poco extrema pero un putado un putado no se les cae la mano a los hijos de la chica jajaja jajaja y de los candidatos que tuviste presidenciales no pues esos menos esos quieren quedar siempre bien wey luego me preguntan oye que tal es fulano que tal es fulano pues que que van a hacer pues van a caer de bien a la gente igual que todos los artistas no pero pues los políticos este no van a enseñar su peor cara van a enseñar que son super buen pedo cabrón jamás van a ser nefastos contigo oye maravilloso debes tener ahora mucha muchas citas para para que les hagas entrevistas solicitudes ahorita en campaña electoral si es difícil aparte yo soy un dios muy ocupado pues también ellos tienen la agenda muy apretada y entonces pues se tienen que cuadrar para que las cosas se puedan lograr porque pues si no es tan fácil como que ah si ahorita vengo este voy a hacer una entrevista ahora que ya van a digamos que a estabilizarse y a entrar a tiempos electorales pues bueno si ya habrá un chingo de tiempo se supone dedicado a acertarlo para entrevista ya se va a subir la la claudia otra vez no no ya se pero la candidata no pues si pero ahorita primero me falta la xochitl me falta hebrard por lo menos esos dos no se si todavía le alcanza el gas para este el de samuel wey o algún otro que se quiera ahí como rifar este pero primero que sean los candidatos wey ya después cuando quede presidente a ver si todas acuerdan el que quede que gracias a su dios el escorpión dorado les cayó un poquito menos mal mañana te vas para 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 New York para New York y allá vas a hacer la comicon siempre siempre es como un zoológico no sabes que te puedes encontrar pero tú vas a allá como asistente o como participante no yo yo soy un testigo de vida yo soy un cronista del acontecer del mundo entonces yo voy como en un safari a ver que este que extrañas criaturas me topo por allá porque siempre está muy cagado esto no imagínate encontrar encontrar estas personalidades y luego que viene halloween ojo a ver para quien sea cualquier persona que nos esté bien al mundo recuerden es halloween no casting para el Hong Kong casi jajajajajaja no mami es que no mami cada año aprovecha todos hombres y mujeres para sacar su... su versión... este imagínate el pinche Thanos sexy jajajaja pero fíjate que sí como vamos a decir sí ayer dijo un amigo ayer dijo un amigo guitarrista Julio Revueltos que estuvo aquí con nosotros que él tenía una amiga que le decían la Thanos porque ya se ve chingado medio mundo ah bueno esto tiene buenas cosas bueno, eso no tiene nada que ver con eso no, creo que ya te vas a quedar callado si, yo creo eso creo que ah no, te estaba diciendo que esto de esa manifestación esa expresión extraña por cambiar de vestimenta y despistar a la gente no ha sido algo que te haya pasado digamos tú ves las cosplayers y resulta que es tu dentista si es que que las vemos más abajo no sabemos entonces pues uno ya tiene que tener una precaución así para que estemos desde el principio muy claras las cosas claro, desde ahí desde hoy sí, sí, pero este sí, todo el mundo usted sabrá cómo son este pedo de los personajes tú a través de la pinche voz otros a través de la actuación otros a través simplemente de su físico de hacerse cosplayers pues pueden jugar a ser otra personalidad o jugar a tener un antereo o jugar a tener un físico o un estilo que en el día a día pues serían mucho más mal vistos que el día de la cómico la semana de la cómico entonces pues aprovechan para para expresarse de esa forma sí oye, yo quisiera ver a este Alex no te lo puedes traer claro no sé no sé cómo anda la gente de Alex ¿crees que puede? ¿tú crees que puede? si quieres lo trae ¿sí? ¿lo traes? sí es que yo quiero quiero verlo órale ahorita regreso gracias al escorpión cuida de ahí con las cosas me están cortadas las cosas te lo lavas escorpión ey, buena onda el pinche escorpión buena onda Alex, muchísimas gracias por venir gracias a veces veníamos aquí al escorpión y no hombre sí, me dejaron ir definitivamente muchísimas gracias por asistir él lo estaba diciendo una obra de turista y sí, definitivamente gracias por venir no, gracias por la invitación estamos muy contentos muy felices de que estés aquí con nosotros es un honor para nosotros muchas gracias no nada más el escorpión sino Alex Montiel le digo al escorpión tráete por favor Alex Montiel el escorpión es un es un arma de destrucción masiva o de construcción masiva y bueno la uso para diferentes cosas para entretener para sacar una sonrisa de repente para informar de repente para hacer alguna ya fuera de sarcasmo de una labor altruista ni me hago una causa entonces pues bueno con el alcance que ha tenido el personaje pues así es como como puedo decidir cuando usarlo no y Alex este con todas las personas que que han podido entrevistar o conocer amigos has de tener muchísimas sí conocidos pero por lo general y me damos cuenta que hemos hecho este ejercicio óyeme que se crea una buena sinergia aquí entre los invitados eso este ¿cuantos tienes? sí es difícil de repente el concepto de la amistad más como en este en este ritmo que se tiene en el día a día de la vida es difícil de repente estar procurando justamente eso a los amigos y poder formar justamente una una verdadera amistad además que en el medio pues bueno será todo tipo de intereses y demás yo dentro de todas estas fantasmas o demonios que uno se puede topar tanto externos como internos yo me considero una persona muy sociable tú has tenido la oportunidad de de estar como en ese en ese mundo medio caótico que a veces son mis fiestas me has hecho el honor de venir a un par de ellas y te encuentras todo tipo de personalidades te encuentras gente del deporte gente de las redes sociales gente de este de la canción de la actuación etcétera etcétera entonces me gusta tener ese pretexto por ejemplo en mi cumpleaños pues bueno pues está fija esa fecha entonces digo ok voy a aprovechar este día para invitar a todas esas personas que me han acompañado en el camino ya sea los últimos 40 años o en este último año que he procurado estar con esas personas y esas personas me han procurado y nos hemos acompañado y es una forma de celebrar la amistad de celebrar la vida y de celebrarnos a todos nosotros entonces así es como lo he hecho no te puedo responder con un número exacto de tengo 20 amigos 30 de saber tu tu whatsapp si y pasa que a lo mejor también en este en esta selección de quien le mando invitaciones tal ocasiones pues se me pasa a alguien y si yo soy una persona que si me si me importa o sea hay personas yo sé que son diferentes personalidades pero hay gente que no le importa no ver a tal persona o que ni le importa si le reclaman pero a mi si me llega a pasar que esas felicitaciones posteriores al cumpleaños cuando ya subiste la foto de tu fiesta que también es un albur porque no me felicitaste el día de mi cumpleaños sino hasta que ves que hubo una fiesta ah felicidades y ese de felicidades a veces no sé si es paranoia mía pero tiene como un reclamo integrado pues es que se olvida también no puede ser todo a veces sin querer a veces queriendo porque pues no me no siento que vaya a estar con la gente o sea yo también me gusta que se sienta bien la gente que va a la fiesta entonces para mi también es importante tú cada año haces tu fiesta si y aprovechas ahí como todo el año has trabajado pues a hablar a juntar a los amigos con los que no has hablado o de repente un mensajillo no si exactamente es que así pasa usted tienes el pretexto para darte un abrazo para sacarte una foto para echar desmadre para cantar para en los últimos años me ha inventado unos este unos premios de estar entregando unos premios a a los amigos que van ahí te inventas unas categorías es el pretexto echar desmadre echar desmadre este obviamente yo estoy en mi en mi fiesta pero además hace un video y entonces se queda ahí como también registrado pues esa parte de la gente que estuvo presente ese año en mi vida y de las palabras que me quisieron dar entonces pues bueno son los alcances que puedo tener ahora como parte de mi trabajo y también los aprovecho y trato de no de no de no sufrirlos con este rollo de ah quien será mi verdadero amigo quien hablará por solamente conveniencia pues bueno las cosas caen por su propio peso y los que tienen que estar están y los que no eso es verdad eso es verdad por ahí yo escuché una algo que escuché ahí por internet que cumplía años un chavito y que le dijo al papá oye este en la noche pues como cumplo años háblale a todos mis amigos porque quiero armar un desmadre aquí en la casa papá no pues que si entonces llega el chavito el chavo llega en la noche y no ve que no hay nadie oye papá no mames pues si te dije que le hablaras a mis amigos yo les hablé a todos y luego es que les dije que tú los necesitabas y nomás vinieron estos tres pendejos con este festejate con estos tres festejate ajá ajá te das cuenta si o sea es que pues no sabemos hay muchas frases y hay muchas analogías este quieres este saber como eres buen pedo dile diez veces a alguien si puedes o hazle diez veces un favor a esa persona dile y si quieres saber que tan mal pedo eres dile esa un chava que no que no y ahí te vas a dar eso es verdad la peor persona a veces a veces pasa no si es cierto no puedes no puedes estar en todas partes este pero pero a veces cuando tú necesitas a alguien pues también se ven las cosas yo creo mucho en el karma en que si eres buen pedo con alguien este esa energía se te va a regresar de alguna forma y viceversa si si cierto este a mejor tú no me debes nada pero si yo te tiro buena onda es porque tú seguramente hiciste algo chido con alguien más y así pues nos vamos compartiendo en este mundo eso es verdad cuántos años ya tienes tú como periodista tienes muchos años ya como periodista pues no sé si son muchos pero yo yo me gradué en el 2006 este desde el 2004 entré a Televisa este entonces bueno ya casi vamos a cumplir casi 14 ¿no? casi 20 ¿verdad? 20 18 eran 20 años este entonces pues bueno desde entonces no he dejado de trabajar entre en Televisión hice Radio hice este una revista y ahora metido pues mucho en Internet pero pues de repente me meto ahí mis canitas en Televisión en Radio oye pero y el escorpión si es el pinche Dios del Internet el escorpión lleva 14 de esos de esos casi 20 en el 2009 saqué al escorpión por primera vez y si o sea no es fácil hacerlo tampoco es es un gran accidente porque pues a lo largo de tu vida vas teniendo personajes y demás que voy creando y pues no sabes cuál te va a pegar ¿no? y se pegó le encantó a la gente tienes otros así que quedaron ahí guardados sí y que los tengo ahí como en stand-by pero no no es o sea el escorpión no es mi hobby ¿a qué me refiero esto? no es como que el tiempo que me sobre lo hago no se le tiene que dedicar y eso y he convertido pues todo un negocio de entretenimiento basado en ese personaje pero entonces los otros personajes que tengo pues yo yo sí trato de respetarlos para que en el momento que yo crea y que me sienta este adecuado para hacerlo pues les dedicaré al 100% este lo que tengo para ellos he sacado un par de veces bueno de repente algunos videos o en las temporadas de LOL de Prime he sacado un viejito que se llama Don Rupert y creo que tiene potencial a lo mejor crece y explota en algún momento o a lo mejor no este ya será el destino el que lo dicte y así otros tantos como los proyectos que van llegando pero ya pegarle escorpión ya es patrimonio mexicano eso no puede dejar de existir jamás yo me lleno de orgullo cuando veo las máscaras en cualquier arena en cualquier tianguis o en cualquier lugar que están pues estos grandes idios los del pancacio y sale el escorpión yo me lleno de orgullo que en los eventos deportivos nacionales internacionales hay aficionados con la máscara del escorpión que dicen las frases del escorpión entonces me mandan fotografías que me mandan dibujos que me mandan este muchas cosas basadas en ese personaje y si yo siento que por lo menos hoy si forma parte de esa cultura pop que se encuentra contemporánea no sé si puede trascender la historia pero hoy lo estoy disfrutando yo creo que sí porque nosotros estamos en una serie en Colombia e hicimos un evento en la arena Movistar en Bogotá y obviamente pues fue mucha gente porque llevamos todo el reparto y todo y fueron más de 15 mil personas y sacaban máscaras sacaban que del santo de Blue Demon y ahí estaba el piche escorpión no mames ahí estaba el escorpión imagínate lo tengo grabado luego te lo mando toda esa locura que se te ocurre a ti tienes un equipo por supuesto que se inventa cosas es un equipo creativo es que ahí no o sea en la parte creativa el 99% soy yo sin sin dejar afuera obviamente el hecho de que soy una persona observadora y escucho y veo entonces pues bueno obviamente me inspiro de muchas otras partes y así trato de retroalimentar tengo un equipo obviamente que me ayuda a ejecutar esas ideas y hay veces yo creo que ninguna idea es mala pero pues tú sueltas una y a lo mejor de toda la idea yo en mi criterio creo que no me encanta no me encanta al 100% pero seguramente hay algo que se complementa con algo que yo ya tenía y algo que tú aportas y entonces puede formarse entonces sí y lo hago constantemente escucho y entonces escucho tanto amigos como familiares como los mismos fans que les gustó con que conectaron hacia dónde va el interés de las personas y entonces trato de traducir si lo que les gustó es porque realmente les sorprendió o porque es una cuestión ya muy personal entonces trato de discernir entre esas dos cosas para saber si ese comentario que tú me estás diciendo positivo y también negativo se puede adaptar a todo lo demás o es una cuestión más tuya más algo que tú traes contra o con ese elemento entonces de esa forma trato de escuchar y retroalimentarme para después complementar me gusta siempre hacer equipo ahora he podido trascender en este sentido con lo que estoy haciendo en Prime Video que dice Jalazo Terrajas que dice LOL y pues que haré otras cosas más adelante y ahí ya tengo un equipo mucho más robusto que cada quien se puede encargar de diferentes cosas y cada quien ya me trae ideas creativas me trae un músculo de producción un músculo de proponer ideas y conceptos y entonces lo mismo sucede el mismo ejercicio llegan y me traen un reto y me empiezan a explicar cómo está la onda y me encanta la estructura del reto pero creo que se puede complementar con tal o cual cosa para mejorar alguna vez me pasó por ejemplo con un compañero que trabaja muy de la mano conmigo que yo le decía de un video que había un momento chingón que me había quitado en la edición y siempre me lo manda antes de la edición y entonces no estaba yo le insistía que existía ese momento y él me decía no chécalo por favor es en el minuto tal yo la tenía como muy clara y de repente no encuentra me dice ok Alex en esta ocasión tú ganas y entonces ahí dije a ver es que no se trata de ego no se trata de ganar los dos ganamos y la gente gana porque yo sé que existe ese momento y sé que le va a gustar o yo me imagino que le va a gustar yo le quiero apostar a qué le va a gustar y entonces el hecho de que tú lo encuentres le va a aportar al video un elemento más para que pueda tener éxito y el hecho de que tú no lo encuentres pues va a ser que no tenga ese momento entonces no se trata de que yo tenga razón se trata de hacerlo mejor por el video si también de repente me han dicho oye eso como que sobra pues no lo entiendo digo híjole si tiene razón o sea está hablando de un chiste muy local que nadie le entiende y que no aporta el video y entonces pues bueno es el hecho de estar colaborando todos para un fin común que es la mejor versión de un video mientras está en la revisión mientras está en mis manos en el momento que subo el video y que lo comparto ya pasó por el filtro pero ya no me pertenece lo que tú opines de él no te puede discutir nada es como un chiste que necesita explicación si tú me dices ¿por qué no? es que lo que pasa es que o sea ¿cuántas personas tienen la oportunidad de decirme algo y que yo les dé toda una explicación acerca de por qué hice tal o cual cosa entonces se tiene que entender por sí exacto oye que padre eso entonces tú vienes sacas un un video ya está aprobado por tu equipo con ese criterio y ya lo que la gente piense o sea tú no lo revisas así comentando o eso te ha retroalimentado si me retroalimenta pero bueno también vas pasando los años y vas entendiendo o vas tratando de hacer tus propios criterios para tomar justo lo que les platico ¿no? cuando es una cuestión ya de ataque a lo tonto o si es una crítica constructiva por así decirlo o a veces que es un aplauso de gratis o que te aplauden por algo muy en específico y dices ah güey si se dio cuenta esta persona o hay veces que digo ay güey ni siquiera yo me di cuenta que hice eso que bueno que me lo que me lo ilumina ahí como que me echa el reflector digo lo voy a hacer más seguido porque a lo mejor no lo hice consciente pero ahora lo puedo conservar entonces pero pues finalmente ya no es mío a eso me refiero ya la gente se dedica a que le vaya bien o que le vaya mal al video así de sencillo si la gente le gusta pues va a tener un millón dos millones de visitas si la gente no le gusta va a tener cien mil visitas y también eso es bien relativo imagínate yo quejándome por cien mil personas y ese es un fracaso ¿cuál es el fracaso? ¿cuál es lo bueno? ¿cuál es lo malo? o sea con cien mil personas llenas el estadio azteca y te quejas de que tienes cien mil diez mil cinco puntos qué padre sí es ¿a quién le falta Alex Montiel a entrevistar? no muchas personas ¿a quién te gustaría así ahorita? en algún momento pues sí me decían es que ahora o sea nada más nada más con que abras el archivo la carpeta de los invitados internacionales y las posibilidades que esto tiene pues ya es infinito ¿no? se multiplica de manera este bastante importante entonces sí esa es una de las cosas que me que me gustaría y que he procurado constantemente hacer el personaje lo he hecho varias veces en las calles pero sobre todo con personajes internacionales ¿a qué me refiero? que no sean mexicanos nada más ¿no? y bueno pues ahora que estuvo Ibai y esto que estamos platicando de los americanos entonces estoy constantemente buscando esas oportunidades y me gustaría que se llegara mucho más ¿para quién es más fácil? ¿para Alex Montiel o para el escorpión entrevistar a un famoso? híjole es que es es distinto porque es de de estilos sí es distinto es un distinto hay personas que se sienten más a gusto conmigo sí conmigo o sea sin personajes sí y hay personas que se les hace sumamente atractivo practicar con el escorpión porque pues el el efecto y el alcance es masivo sí sí entonces es pero nosotros como público también nos gusta ver sí a los dos claro invitando al mismo sí sí cuando te invité al programa que tuve en Los Ángeles pues yo yo era el conductor y el escorpión lo usaba en ciertas secciones y funcionaba para ciertas cosas y para otros pues creo que que mi perspectiva y mi estilo mucho mucho menos escandaloso creo quiero pensar que también entretenido eh servía mucho más para el hilo conductor del programa entonces hay veces que por eso yo te comentaba acerca de que es un que es una que es un arma pues a veces esa arma me sirve para para ciertas cosas y a veces me gusta usarla y a veces me gusta guardarla y descansar sí claro pero si es cansado no si es cansado la energía es la cabrón mucha la que tienes que soltar nadie puede estar por arriba de ti tienes que estar como mil por hora mentalmente y este y bueno estar pensando que sigue que sigue que sigue si se acabó la verdad nosotros no te queremos entretener más la neta que yo quisiera que estuvieras aquí puta madre porque de que que lo volvamos a agarrar aquí a Alex Puntiel y al escorpión pero de verdad de corazón muchas gracias por haber venido este Alex esta es tu casa gracias pobre pero tu casa chingado gracias por tenerme aquí te agradezco muchísimo gracias señores pues no les voy a preguntar si les gustó o si les va a gustar ya sabemos que si no les gusta pero no exacto yo iba a despedir el programa con el grito del pero porque ya no está el escorpión valió madre con otro estilo claro que no es ¿sí? sí claro entonces a las tres una dos tres ¡Lucha en el estuche! chao muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias